Yo soy Marilé, con la sonora dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y tan sana y en la selva. También la mueve mi perro, para que le tire un hueso, y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, para que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Al ritmo de cumbia, Juliacán y Colombia, moviendo la colita. Y la mueve la sirena y el caballito del mar, y la mujer maravilla al bailar con Superman. Para que se vayan las penas y se alegre el corazón, y vamos todos a moverla al compás de esta canción. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Y usted que espera, para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita, está de moda, mover la colita es popular. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita.